...imágenes presentadas por el Ministerio de Gobernación de Guatemala sobre lo ocurrido en el Estor, mi sala, enfrentamiento entre comunidades indígenas y las autoridades. Estas comunidades defienden sus terrenos ante un proyecto minero. A raíz de estas imágenes de lo ocurrido, el gobierno de Guatemala, encabezado por Alejandro Llamatey, declaró estado de sitio. Pues ahora hay un comunicado de legisladores, entre quienes firman se encuentra Jesús Chuy García, representante a la Cámara Demócrata por el Cuarto Distrito de Illinois. Nos acompaña ahora desde el Complejo del Capitolio. Congresista, gracias por acompañarnos. Ustedes le escriben al secretario de Estado, Antony Blinken, qué es lo que le están pidiendo sobre lo que ocurre en el Estor en Guatemala. La petición que le hemos hecho al secretario de Estado, Blinken, es que los Estados Unidos deben pronunciarse a favor del Estado de Derecho en Guatemala. Queremos asegurar que la asistencia que los Estados Unidos está proveyendo a Guatemala no sea utilizada para reprimir a las comunidades indígenas. La operación de esta mina es ilegal. La Corte Constitucional de Guatemala ha fallido de esa manera y queremos que se respeten los derechos de las comunidades indígenas y los derechos humanos de las personas que viven en el alrededor de esa zona afectada. Congresista, ¿ha tenido usted comunicación con la Embajada de Guatemala? ¿Han intentado hacer otras sesiones para tener respuesta de ese gobierno sobre lo que ocurre en el Estor? ¿Puede repetir su pregunta, por favor? Sí, claro. ¿Me escucha bien ahora? Sí, claro. ¿Me escucha bien ahora? Ahora sí. Ok. Le preguntaba si ha tenido comunicación con las autoridades de Guatemala a través de la Embajada, si usted o algunos de los legisladores ya le han manifestado esta preocupación directamente al gobierno de ese país o si esperan que lo haga el Departamento de Estado por el conducto diplomático. Sí, el conducto diplomático es la mejor forma de realizar este tipo de comunicaciones. Esperamos una respuesta del secretario Blinken, pero queremos comunicar nuestra gran preocupación de que en esta instancia tienen que respetarse los derechos de las comunidades indígenas, la decisión de la Corte Constitucional y que no haya ninguna violación de los derechos humanos de las personas afectadas en esta zona. Y hay un patrón y se han dado otras oportunidades en la región en donde se usa el estado de sitio cuando no necesariamente se justifica. El gobierno dice que esa inseguridad y los enfrentamientos exigen este tipo de medidas. ¿Ustedes no creen esa explicación? Las manifestaciones que han habido han sido pacíficas. No hay ninguna amenaza inminente en contra del Estado o la seguridad. Las personas en esta zona están siguiendo la ley y están cumpliendo con la orden de la Corte Constitucional. La Corte ha dictaminado que la operación de esta mina es ilegal y debe cesar a menos que haya consulta con las comunidades indígenas afectadas. Y hay que destacar, ¿la protesta es legal? Las protestas que han habido son legales, han sido pacíficas. No hay ninguna razón por la cual tener esta decisión extraordinaria, la medida de la excepción, debido a que no han habido actos violentos por parte de los manifestantes, las comunidades indígenas que han protestado pacíficamente. Así mismo, deben de ser tratadas y aseguradas que sus derechos humanos van a ser respetados. Eso es lo que pedimos en nuestra carta al secretario Blinken. Si nos está viendo el presidente Yamatei, ¿qué le dice usted? Nuestro deseo es respetar el derecho de Estado. A la misma vez que se cumpla con la decisión de la Corte Constitucional, estamos observando todos los acontecimientos del gobierno guatemalteco y queremos que haya cumplimiento y respeto a los derechos humanos de esta zona en Guatemala. Jesús Chuy García, representante de la Cámara Demócrata, representa a Illinois y nos acompaña desde el Complejo del Capitolio. Muchas gracias, congresista, por estar en directo USA.